Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó adicionar el artículo 3 bis de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, para definir las distintas formas de discriminación, también autorizó la modificación de la Ley de Ingresos del municipio de Monclova en su artículo 4 para precisar las especificaciones correctas de una unidad habitacional de tipo popular, y dio lectura a la Iniciativa de Reformas a la Ley de la Familia para facilitar y agilizar el trámite para las personas interesadas en constituir, aumentar, disminuir o extinguir el patrimonio de familia, para que estos trámites se puedan realizar ante notario público y no solo ante los juzgados civiles. También se presentó una iniciativa para modificar el artículo 86 de la Ley de Aguas para los municipios del Estado, para que no pueda suspenderse el suministro de agua incorporado a los edificios destinados a la prestación de servicios médicos, escuelas públicas de nivel básico o centros de reinserción social o para detención preventiva. Asimismo, se propuso la modificación del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales, para que cuando algún órgano de control no ejercite las acciones que legalmente correspondan, como dictar las medidas correctivas o fincar responsabilidades, se considere como una causa que afecta el interés público. Se leyó otra iniciativa para adicionar la Ley de Asentamientos Humanos para obligar a quienes hagan nuevos asentamientos humanos, remodelaciones y ampliaciones, cuenten con rampas o accesos fáciles para personas con discapacidad. La diputada Lilia Gutiérrez Burciaga propuso reformar el artículo 4 de la Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado, para terminar con el trato indigno e inhumano con la gente, entre otros asuntos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.